La gente a Manizales, sí, amame con tu experiencia mujer, si me quieres y dale salsa, amame, amame, no, todo el mundo cantando. Yo, que tuve la gran hija de que era una mujer mucho mayor, sé que de mi juventud yo le creí la parte que nunca soñé, tus palabras me llenan de un erotismo, con tu cuerpo no se me quita el placer, amame. Otra vez, quédame de tu experiencia complejo, llévame a tu nivel, aunque me diga tanto el esfuerzo, no sabés que eres tu libertad, no existen reglas para separarnos, no sabés que persiga mi piel, y que el calor me jaga de mi recordarte, amor, Dios. Dice, viví una aventura tan hermosa, hoy, 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 hoy. Dice, viví una aventura tan hermosa, hoy, 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 hoy. Dice, viví una aventura tan hermosa, hoy, 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 Yo quiero que tu amor es mío, en este mundo se alienta Amame, solo amame, yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Yo solo quiero estar junto a ti Amame, yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Yo durante años me he enamorado, pero, pero con tu experiencia hazme sentir Dice que soy el mundo el más feliz Amame, solo amame, yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame, yo quiero tenerte a mi lado y hacerte feliz Amame con tu experiencia Caminando con las noches que encombré, amame tu experiencia. Con esto que digo que nunca te dejaré, amame tu experiencia. Venga mi ofendía con tu experiencia, amame tu experiencia. Cuando estoy contigo, te adorabas el día, y en la boca te darás amor a ti. Nada ni nadie podrá separarnos por toda la vida. Si me quieres, dices.